Bueno, continuamos con más noticias en RPP Televisión. Hoy se celebró el Día Mundial del Huevo. Por ese motivo, niños de albergue Los Petizos lo celebraron con un desayuno masivo organizado por el Ministerio de Agricultura y la Asociación Peruana de Agricultura. Más de 150 países en el mundo celebran el Día Mundial del Huevo. Y en Lima, los niños del albergue Los Petizos no estuvieron ajenos a esta celebración. Los menores conmemoraron este día compartiendo un rico desayuno donde el protagonista fue el huevo. El suculento desayuno fue preparado por los estudiantes de la Escuela de Cocina a base de huevo y quinoa. En este desayuno, la alcaldesa Susana Villarán resaltó la iniciativa privada y el acto de generosidad de donar huevos para este albergue hasta fin de año. Villarán pidió fomentar el consumo del huevo, que tiene todos los nutrientes. El huevo es el alimento que está al alcance de todas las familias y que es sumamente nutritivo, tiene todas las vitaminas y tiene todos los nutrientes necesarios. Y podemos preparar muchísimas variedades de platos con los huevos en nuestras casas. En el acto, el viceministro de Agricultura, Juan Reynes, informó que los peruanos consumen 171 huevos al año. Reynes señaló que se incrementó el consumo per cápita del huevo entre el 2002 y el 2011. Creo que es una gran combinación, la combinación esta del huevo con los productos peruanos, la quinoa, la gran cantidad de vitaminas que tiene, hasta los niños la aprecian. ¿Cómo se llama esto? Cada segundo viernes de octubre, desde 1996, se celebra el Día Mundial del Huevo, declarado por la Comisión Internacional del Huevo. Esta celebración, como todos los años, la Asociación de Agricultura y el Ministerio de Agricultura dan a conocer las bondades del huevo como un alimento altamente nutritivo, sabroso y de bajo costo, que debe estar incluido en la dieta diaria de las personas.